Tu talento te lleva a la cima. La recta final ha llegado para descubrir la voz que pondrá en alto el nombre de nuestro país en el Festival de la Canción 2016. Guatevisión te invita a disfrutar las interpretaciones de nuestros participantes a través de Viva la Mañana. Y conocerás junto a nosotros a la persona que representará a Guatemala en el Festival de la Canción Punta del Este 2016. Sintoniza las semifinales el miércoles 27 y jueves 28 de julio y la gran final este viernes 29 de julio. Guatevisión, lo mejor que ves. Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Tipster. Soy Alejandra Guzmán y como ustedes saben me gusta darles tips para mejorar su estilo de vida. Si usted está en la zona 14 y trabaja cerca de Europlaza, hoy quiero que me acompañe a conocer la tienda Make-O's que se encuentra ubicada precisamente en esa dirección. Con tan solo cuatro meses de recién apertura, esta tienda Make-O's está ubicada en el interior de Europlaza y tiene todo lo que usted puede necesitar. Esta tienda Make-O's cuenta con la variedad de categorías que estamos acostumbrados, desde productos de cuidado personal, cosmética y bebés hasta snacks para la oficina. Salud y bienestar que no te cuesta más. La verdad me parece espectacular, es súper sencillo bajar del edificio, pasar por la tienda y decir bueno me hace falta algo. Y bueno Make-O's tiene diferentes tipos de productos además de medicina. Una vez vine con una pequeña interrogante y le pedí que me hiciera una recomendación y me recomendaron un producto muy bueno que me sirvió, entonces la verdad estoy muy cómodo con ellos. Muy bien y como ven, bueno esta tienda tiene muchísimas cosas para nosotros, pero Make-O's nos consiente y nos consiente muy bien y por eso este mes continúan algunas promociones interesantes que quiero compartir con ustedes. Aprovechando el bono 14, queremos que le abones salud y bienestar a tu familia. En este mes visita el Dermocenter de Make-O's y aprovecha la atención personalizada y la asesoría profesional para tu cuidado. En productos seleccionados como Nivea hasta el 15% de descuento, Eucerin de un 15 a un 30% y como ves en la línea de cuidado personal un 50% de descuento en los productos seleccionados que aparecen en el ofertero. Precios para aprovechar en la categoría de Home Care, Suplementos y Bebés. Además en la línea de juguetes con descuentos del 25, 30, 40 y hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Como sabes en Make-O's, salud y bienestar que no te cuesta más. Y esas son algunas de las promociones que tenemos en Make-O's, pero si usted quiere conocer más, tenemos este documento especial en cada una de las tiendas. Usted lo puede pedir y ahí tiene todos, todos los secretitos de que está en oferta, que productos nuevos hay. Y bueno, yo que usted no lo pensaría ni dos veces. Me voy directo a una Make-O's y compro todo lo que está en descuento. Soy Alejandra Guzmán y los veo mañana con más consejos. Les recuerdo rápidamente el teléfono al servicio a domicilio de Make-O's que es 2422-2422. No se olvide, cualquier cosa que usted necesite están a la orden porque el único lugar donde encontramos la salud y el bienestar que no cuesta más es en Make-O's. Cuida de ti día y noche, te consiente, le obsesiona verte bien, sano y saludable, te hace feliz, te da los mejores consejos, es incondicional, desinteresada, se preocupa por ti, siempre buscando lo que es mejor para ti. Te cuida, te consiente, Make-O's es como mamá. El gran evento se aproxima y Guatevisión te lleva de la mano cada semana. Estamos listos para la conferencia de prensa y antes queremos presentarte lo que cada una de las candidatas vivía en su preparación a la mesa. Bueno y todo nuestro canal está ya de lleno en este certamen Miss Universe Guatemala, esta posibilidad de elegir a la guatemalteca que va a representar a nuestro país en el certamen más importante de belleza a nivel internacional, el Miss Universo. Así que estamos muy contentos, ensayos para la conferencia de prensa el próximo miércoles, muy entusiasmados, las chicas muy motivadas, creo que es una muy bonita oportunidad y para nosotros como canal también sumarnos a este evento es una gran responsabilidad. Así que esperamos elegir a una niña hermosa y sobre todo saber que Guatemala estará muy bien representado en el Miss Universo, el certamen más importante de belleza a nivel internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jamie Aburton, Miss Universe Guatemala 2015. Estoy muy bien, estoy feliz, estoy emocionada. Yo creo que ya me está entrando un poquito la nostalgia que ya se acerca el día de entregar mi corona de Miss Universe Guatemala. Hola, bueno, ante todo yo creo que mi primera recomendación para cada una de las señoritas es amar a nuestro país, porque antes de representar a una organización, a nosotras mismas llevamos el nombre de una nación, conocer nuestras raíces, conocer nuestra historia, conocer nuestra cultura y por qué no, llevarla hasta donde más podamos que es al Miss Universo para reconocer al mundo entero. Hola amigos, el día de hoy tenemos un ensayo de lo que va a ser la conferencia de prensa y elegimos el vestido, fue algo muy divertido porque había muchos colores, muchos diseños que según nuestro cuerpo se van a adaptar, ahí sí que para que nos veamos todos como unas princesas. Acá tengo a mi amiga Virginia Argueta del departamento de Jutiapa, en este momento ya está cuidando su línea para que todos la vean linda y allá Jutiapa pues la esté apoyando con esas porras el día del evento. También tengo a mi amiga que también cuida la línea, está con su manzanita, pero cuéntame Virginia, ¿qué fue lo más interesante o lo más complicado para buscar tu vestido? Ay Dios mío, creo que lo más difícil fue encontrar a nuestra costurera, se nos perdió, creo que fue lo más difícil luego encontrar el vestido, ya nos habían dado un incentivo que quien escogiera el mejor vestido a tener un premio, entonces todo el mundo se andaba esforzando descalzo, imagínense, fue una locura, pero fue emocionante, en serio. Yo creo que voy a extrañar todo, pero yo creo que es momento de darle paso. A una nueva señorita para que venga y represente por todo lo alto a nuestro bello país, entonces yo voy a extrañar portar mi banda en mis universos Guatemala, mi corona y ser siempre Guatemala, pero yo creo que todos somos Guatemala y Guatemala la tenemos en nuestro corazón. Tu talento te lleva a la cima. La recta final ha llegado para descubrir la voz que pondrá en alto el nombre de nuestro país en el Festival de la Canción 2016. Guatevisión te invita a disfrutar las interpretaciones de nuestros participantes a través de Viva la Mañana. Y conocerás junto a nosotros a la persona que representará Guatemala en el Festival de la Canción Punta del Este 2016. Sintoniza las semifinales el miércoles 27 y jueves 28 de julio y la gran final este viernes 29 de julio. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves.